Como te dije, jugar en el estadio de Boca Juniors hay que estar mentalmente fuertemente, que creo que es algo muy duro para resolver y creo que lo importante acá, como te digo, es salir a buscar el triunfo, traerse y sumar detrás. No, pues Boca Juniors, como todos lo conocemos, creo que es un grande de Argentina, siempre impone su juego allá de local y creo que ellos van a ser fuertes allá. La verdad que hay que aprovechar los espacios que ellos dejen, estar muy buen parado para cuidar el arco de nosotros y saber contraatacarnos. Sí, había estado, no había jugado, había estado en la bombonera en partidos anteriores con la selección, sí, pero no había jugado, había estado ahí, sé lo que es ese ambiente y todos conocemos lo que es el ambiente de la bombonera. El tema futbolístico no me preocupa, estamos bien, porque el equipo ha ido tomando su nivel, a pesar que hemos tenido altibajos, pero tenemos un nivel que nos permite competir y competir a alto nivel. Y los jugadores que tenemos son jugadores que ya han tenido este tipo de competencias, que nos da la tranquilidad de saber que podemos llegar y hacer un partido de acuerdo a nuestras necesidades y que eso nos permita sacar un buen resultado. Sabemos que no va a ser fácil por el rival, por la cancha, por todo el ambiente que hay, por todo el ambiente que rodea el equipo, pero que nosotros vamos con la ilusión de sacar un resultado.